hoy vamos a preparar leche de coco estos son los ingredientes y este es el proceso para abrir el coco el que yo utilizo el coco tiene tres orificios los vamos a abrir con un tornillo o con una puntilla y vamos a utilizar un martillo una piedra bueno lo que ustedes tengan la idea es aperturar los tres orificios del coco para que el agua pueda salir mucho más fácil después de sacar el agua del coco vamos a encender la estufa y vamos a colocar el coco pero no de esta manera ya que como ven los pelitos del coco se empiezan a prender y nos podemos quemar entonces podemos utilizar una parrilla con la que calentamos las arepas o lo que ustedes tengan también se puede utilizar en el horno a fuego lento pero en este caso yo lo voy a hacer en la estufa porque es mucho más fácil para mí lo que estoy haciendo es ir volteando el coco él se va calentando entonces la idea es que estas aperturas como estas rajitas que ustedes ven en el coco nos muestra que el coco ya está listo aquí lo que voy a hacer es que lo voy a envolver en un trapito o en un paño lo que ustedes tengan y lo voy a golpear esto ayuda para que toda la carne del coco pues se vaya soltando y pueda ser mucho más fácil abrirlo como ustedes ven ya está mucho más suelto el coco y ya lo podemos quitarle la cáscara para quitar la cáscara podemos hacerlo con un cuchillo que no sea de punta o una cuchara podemos hacerlo mejor con una cuchara o con un cuchillo como el que yo tengo que la punta es redonda y pues bueno no hay peligro de cortarnos hay que tener cuidado también porque el coco puede estar caliente después de sacar el coco lo que vamos a hacer es rayarlo ustedes pueden utilizar un rayador pueden utilizar un procesador también que en el procesador es mucho más fácil y mucho más rápido todo lo que ustedes utilicen está bien después de tener el coco rayado pues lo que hago es medir seis cucharadas de coco rayado que es una taza aproximadamente y dos tazas de agua ahora procedemos a licuar el agua y el coco aproximadamente 30 segundos o un minuto para extraer la leche del coco podemos utilizar una franela de algodón un pañito o en mi caso voy a utilizar una bolsa para para leches vegetales que es mucho más cómodo lo que hago es escurrir escurrir y extraer toda la leche del coco no vayan a botar lo que queda en la bolsita o en la franela ya que lo vamos a utilizar y esta es la leche de coco ya simplemente la reembasamos donde ustedes tengan obviamente un frasco un vaso lo que ustedes quieran y lo que queda lo puedes congelar podemos utilizar lo que queda de la leche de coco para hacer harina de coco simplemente la secan en el horno la sacan al sol por dos tres horas y listo y esta es la leche de coco listo y listo el agua y listo y listo y listo Finance listo y listo ¡4 ¿20? listo y listo 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 y listo de medicina en valería listo de medicina en colómbia listo de medicina en la